La violencia de género es cualquier acto o pauta social de agresión, coacción y o limitación contra la integridad física, la dignidad, el bienestar y o la libertad de la mujer, según la definición de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la ONU. En todo el mundo encontramos patrones comunes de feminicidio, la violencia sexual, la trata de personas y matrimonios forzados. Es importante destacar que estas formas de violencia ocurren tanto en contextos de guerra como de paz, en democracias o en regímenes autoritarias y a manos de actores estatales y militares, pero también de actores civiles, privados y transnacionales, desde jefes, familiares, vecinos y amigos, hasta autoridades tradicionales. Y las patologías del patriarcado están presentes en cada una de las sociedades, pero existen distintos niveles y distintos patrones de abusos por motivo de género. Y estos se corresponden con las lógicas sociales de un conjunto de relaciones de poder que llamamos un régimen de género. Un régimen de género es una combinación de instituciones, prácticas y expectativas culturales de una sociedad en relación con el comportamiento social, sexual y reproductivo de sus mujeres y hombres. Este contrato social de roles de género se construye conjuntamente a través de la economía política nacional e internacional, a los patrones del poder político y la ciudadanía, así como las instituciones culturales como la religión, la educación y los medios de comunicación. El régimen de género causa violencia cuando establece normas para el cumplimiento de los roles de género, expectativas sobre cómo abordar a las contradicciones, la legitimidad de la violencia para castigar alguna contradicción, así como las medidas para cuestionar o transformar los roles de género. Entre las respuestas internacionales de que nos tratamos en la edición especial de CIDOV a la violencia de género se incluyen los cambios en el régimen internacional de derechos humanos, como la CIDOV, la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, las campañas de los movimientos transnacionales, nacionales y locales, las reformas legales internacionales y su repercusión en los repertorios nacionales, como el principio de actuar con la diligencia de vida, los programas internacionales para la promoción de políticas públicas con un enfoque de género y programas de desarrollo como los programas de Naciones Unidas para un acceso seguro al agua y saneamiento y las campañas y movimientos culturales a todos niveles, incluidos las instituciones civiles y los medios de comunicación, a fin de aumentar la concientización y el cambio en la opinión pública de Ni Una Menos al Ni Tú. Las ciencias sociales pueden ayudar a guiar nuestro análisis de las raíces y las causas estructurales de la violencia de género, así como ofrecer un marco comparativo de derechos humanos para un tema que a menudo es visto como un problema personal, cultural y o psicológico. Por ejemplo, hay una fuerte correlación entre el nivel nacional de violencia de género y el nivel de inequidad económica del país, el cual, por supuesto, está relacionado con las relaciones internacionales de ese país. Al mismo tiempo, la violencia de género es un problema que cruza los niveles de análisis de las relaciones internacionales, tal como nos recuerda la teoría feminista, y por lo que las relaciones del poder público y el poder internacional ayudan a construir micro dinámicas de violencia supuestamente privada, tal como observamos con el uso de la violación como arma de guerra. Además, el estudio académico de las respuestas a la violencia de género, como los modelos para una reforma legal o el problema del acceso a la justicia, puede ayudar a diseñar políticas y campañas más focalizadas y efectivas. En este sentido, el número 117 de revista CIDO de Aferros Internacionales quiere ser una contribución académica rigurosa para la comprensión y el debate de las causas, las respuestas y los patrones internacionales de la violencia contra las mujeres en el mundo. CIDO de Aferros Internacionales CIDO de Aferros Internacionales